¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y estoy aquí en Monte Casino. Acompáñenme para ver unas cosas maravillosas que acaban de llegar. ¡Vamos! Juego Amigos, pues ya estamos adentro de Monte Casino, de Centro Coyoacán, y aquí está mi amigo Jesús. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Oye, Jesús, estoy viendo que tienes muchísimas cosas, como siempre, pero sé que debe haber algunas cosas que me van a gustar más que otras. ¿Algo que recomendarme? Claro que sí, mira, pues tenemos muy buenos juegos. Ahorita, de hecho, nos acaba de llegar esta nueva versión del juego de Azul. ¿Azul? Con vitrales. Es un juego de estrategia para de ocho años en adelante, de dos a cuatro jugadores, donde tenemos que ir acompletando nuestros vitrales a lo largo del juego. Es un juego muy interesante de estrategia y es uno de los más vendidos también que tenemos. Los buscan bastante. Oye, qué bonito. Sí se me antoja porque además visualmente parece atractivo, aunque ves la caja y no sabes de qué trata, podrías confundirte un poco. Está muy interesante. A ver si lo jugamos después. Claro que sí. Mientras tanto, a ver, vamos a seguir viendo qué otras cosas te han llegado. También ahorita tenemos para juegos de un solo participante. Tenemos, como en este caso, el juego de los cazafantasmas. Este es un juego para un solo jugador, donde vamos a ir intercambiando los fondos, vamos a desarmar el tablero y tenemos que acomodar las piezas de tal forma que la luz de las lamparitas vayan iluminando a los fantasmas. Si una pieza la acomodan mal, al final no le va a cuadrar su combinación y tiene que modificar su armado nuevamente. Ah, ok. Este también es como de agilidad mental. Exactamente. Es un juego de lógica, a donde es para un solo participante. Ok. De 5 a 99 años, ¿no? También tenemos para los pequeñitos de la casa, tenemos este tipo de juegos también, que es para un solo participante, de 1 hasta 5 añitos en adelante, donde son juegos de ensamble para que los pequeñitos vean trabajando lo que es su motricidad fina, vayan haciendo diferentes tipos de ensambles y combinaciones. Ok. Y maravilloso jugar con colores, con ensamblar, con mover las piezas. Y aparte se ven súper bonitas las piezas. Y van a trabajar su imaginación los pequeños y van haciendo sus propias combinaciones. Maravilloso. Vamos a ver qué más hay en la tienda porque se me empieza a antojar todo. Ya sabes que Pina es cliente frecuente. Claro que sí. Así que sean bienvenidos. Y bueno, pues tenemos también juegos ahorita que nos han estado llegando, como el juego de Alolocom, que es igual un juego de destreza, donde vamos a tener que deshacernos de nuestras cartas. Sí, va a haber una base de 4 tarjetas, vamos a tener cierta cantidad de tarjetas cada participante, y tenemos que empatar mínimo una imagen de las tarjetas que tenemos, con las que están en la base, e irlas descartando. Al momento de que un participante no tenga una carta con una combinación para bajar, va a tener que tomar una del mazo, y al tomarla, obliga a los demás participantes a tomar una carta más. El primer participante que se quede sin cartas es el ganador. Ok, oye, y me gusta porque se ve como retro, ¿no? Exactamente, es un juego compacto para toda la familia, donde pueden participar desde dos participantes en adelante, y es un juego familiar también, viene desde los 8 años en adelante. Y bueno, de este lado hay más juegos. ¿Como cuál me recomiendas? Porque aquí... Te recomendaría ahorita el Doctor Microbium. Este es un juego donde vamos a tener cada participante un contenedor y unas pinzas. Vamos a tomar una tarjeta y nos va a dar las pistas de ciertos microbios que tenemos que tener dentro de nuestro contenedor, y tenemos que acompletar la combinación. Podemos repetir colores, pero no figuras. Es un juego de observación rápida, y tenemos que irlos tomando con las pinzas. Quien acomplete primero su combinación, se lleva la tarjeta. Este se ve buenísimo, porque además está muy bien pensado, como es científico, está la caja de Petri, y ahí es donde tú vas poniendo como los bichitos. La verdad, juego amigos, se ve buenísimo, deberíamos jugarlo también. ¿Tienes algún rompecabezas nuevo? Claro que sí, ahorita nos digo nuevamente la marca de Pinto, que la característica de esta marca es que la pieza es 100% plástico. No necesitas pegamento, como vayas ensamblando, va quedando firme, y ya no se te desarma. Entonces, este de mi cuadro favorito de la vida, de la noche estrellada de Van Gogh, ¿también es de plástico? Así es, este es de 2.000 piezas, tenemos de diferentes piezas, también manejamos los de miniatura, que más adelante te enseñaremos, que son de 150 piezas, que ya lo conocen la mayoría de nuestros clientes, pero nos llegaron muchas novedades también. ¡Guau! Pues juego amigos, ya sabemos que hay otra novedad, porque yo tengo el pequeñito, armé el pequeñito del cuadro de Van Gogh, pero no sabía que había uno más grande, ¡qué increíble! Lo manejamos en 500 piezas y 2.000. Hablando de los rompecabezas pequeñitos, justo son esta línea que tienes aquí, que además me gusta mucho porque la terminas de armar y le pones el marco y ya tienes un detalle para tu hogar. Exactamente, te sirven para decoración en la oficina, en tu casa. Ahorita nos llegaron algunos nuevos modelos, nos llegó el Big Ben, que es uno de los nuevos modelos que nos llegó. Y bueno, nos llegaron como el gato de colores, el perro. Así que tenemos mucha variedad ya en este tipo de rompecabezas. Nos llegaron las nuevas macetas también, como la de los conejitos o ratones, que son los que vamos ensamblando y pueden poner hasta una plantita natural. ¡Qué maravilla! El otro día que vine con ustedes, me prestaron uno de estos juegos que tienes aquí de IQ, que se ven maravillosos, están medio complicados, tienes que deshacerlo y sacar la cuerda con la bolita. Estos también están muy muy padres. De ese tipo de juegos, creo que hay tres niveles, ¿no es así? Exactamente, manejamos tres niveles. Ahora sí que el principiante, intermedio y ahora sí que el profesional. Tenemos los tres niveles también y ahora sí que están súper interesantes. Pues muchísimas gracias Jesús por habernos mostrado tantas cosas tan interesantes como siempre. Es una delicia venir a Monte Casino. Gracias por tu atención y quiero ir a la parte del fondo de la tienda a conocer la línea para bebés. Claro que sí y cuando gusten aquí los esperamos. Muchas gracias. No hombre, gracias a ti. Juego amigos, ahora estoy con Susana. Susana, gracias por atenderme. No, al contrario, gracias a ustedes por visitarnos. Susana, tienes una línea increíble aquí en Monte Casino para los más pequeñitos de la casa. Cuéntame, de estos, ¿cuál es tu favorito? Pues de estos son los resaques de madera. Tenemos, por ejemplo, de dinosaurios, que son también para los más pequeños. De hecho, la línea es de 0 a 12 meses en cuanto a resaques. Tenemos también, hasta los tres años, tenemos apilables, como estos, por ejemplo, de aritos, por ejemplo, los daditos de madera. Tenemos también para estimulación temprana, tenemos los cilindros inflables, tenemos alberquitas, tenemos, por ejemplo, el boliche, estos que son para la alberca o para la bañera. Son pelotas suaves, también para motricidad fina. Oye, tienen muchísimas cosas. Cada vez veo más cosas para los bebés. Por ejemplo, ¿esto qué es? Esta, dice. Bueno, es un zoológico también de madera, el cual pueden llevar los niños a todos lados, entretenerlos, por ejemplo, en el parque, no sé, en el restaurante. Lo pueden sacar, es como portable. Y traen los animalitos. Ah, eso está maravilloso. Porque, por ejemplo, mi sobrino ahorita es muy pequeño y le gusta hacer los ruidos de los animales. Entonces, con eso puedes estimularlo a que lo haga. Este que caen las pelotas, ¿depende el color en el que metan la pelota? ¿Se mueve de alguna forma? Exactamente. Van metiendo las pelotitas de acuerdo al color y van cayendo, que es también causa-efecto, que es lo que aprenden también los niños que van de un lado a otro. ¡Qué maravilla, Juego, amigos! De verdad, hay muchísimas cosas. Vengan a Monte Casino. Conozcan a estas personas increíbles que te atienden súper bien, que te explican todo. Nos gusta muchísimo. Gracias, Susana, por acompañarnos en este recorrido. Juego, amigos, yo tengo que irme, pero vengan a visitarnos. Estamos en Monte Casino de Centro, Coyoacán. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Gracias!